Hola, ¿cómo están? Yo soy Abdala Tellez de Televista Aguascalientes y me quiero unir a la celebración. Una felicitación extensa para todos los que colaboran, para todos los que trabajan con tanta pasión en Diez TV, el canal de La Chona. Felicidades por estos siete años. Gracias por regalarnos tantas historias, tanto que contar, tanto que decirle a la gente y ustedes están ahí presentes. Muchísimas felicidades a todos. Los saludo con mucho cariño desde acá. Felicidades.